Diego Ordaz fue dirigido en rayados tanto por Víctor Manuel Bucetich y Miguel Herrera, a quienes considera ganadores, cada quien con su estilo. Para este Clásico Regio 127, el ex defensa espera un choque de buenos estrategas y calidad sobre la cancha. Ahora que llegan, bueno Tigres obviamente un poquito más embalados porque ya tienen más tiempo con Miguel, comenzaron, pero con el profe Bucetich que lleva en estos últimos partidos con buena racha. Entonces yo creo que es un partido diferente obviamente en el sentido de que es un Clásico y aparte como llegan los equipos. Yo creo que Tigres viene un poquito más regular por como comentaba que ya tienen, que ellos comenzaron ahí más tiempo durante la temporada con Miguel, pero ahora con el profe Bucetich creo que Rayados llega también en un muy buen momento con una racha positiva en las últimas semanas y ese partido, ese momento que viven los dos pues yo creo que lo va a ser mucho más llamativo. Teniendo en cuenta que el profe Bucetich tiene menos tiempo con el equipo y sabemos que es lo que se ha visto estos últimos, los juegos que ha dirigido, pues en base al orden y obviamente a recuperar el nivel de los jugadores, de los jugadores que a lo mejor no estaban pasando un buen momento, atacar obviamente, digo sabemos que tiene mucha calidad, hay jugadores de mucha calidad y es nada más pues prácticamente hacerlos, dar la confianza para que regresen a ese nivel. Y bueno, Tigres que ya tienen un poquito más tiempo trabajando con Miguel, ya conocen su idea un poquito más y que viene de años también con un orden bastante importante y con jugadores también de jerarquía, entonces eso lo hace muy parejo. Se ha visto en Miguel, digo que como bien comentaba, a mí me tocó una época donde pues era el, creo que era su segunda o tercera experiencia en otro equipo y como bien comentaba, de hecho en la primera temporada pues así como podíamos ganar 5-0, podríamos perder 5-0 igual, entonces esa parte sí nos tocó vivir, yo creo que ha ido equilibrando esa parte tampoco de ser ofensivo a todo el partido, sino ser inteligentes, obviamente sin quitar toda su filosofía, que sabemos que a él le gusta los equipos que proponen, que buscan el arco rival y en este caso también, bueno, tiene los jugadores idóneos para llevar a cabo ese planteamiento. Quizá en los últimos años sí, como bien comenté, yo creo que se volvió un poco más equilibrado, pero eso no le quita que pueda ganar y que su sistema, su... de partido, en base a lo táctico, pues va a ser un equipo que busque atacar y que busque ganar en la cancha que sea, entonces yo creo que eso lo ha mantenido y Bucetín también, igual yo creo que en base al orden, a un planteamiento que sea bien ordenado, a partir de ahí, en base al partido que se enfrente, pues le gusta atacar esos errores que pueda tener el rival, en base al estudiar a los rivales. No, bueno, eso digo, obviamente los años de experiencia, pues, bueno, Bucetín comenzó antes, eso no lo quita nadie, pero lo que ha hecho Miguel también ha sido bastante importante en los equipos que ha estado, pues llevándolos siempre a buenos lugares, a finales, peleando campeonatos, entonces yo creo que también eso, son entrenadores, digamos, distintos, pero ganadores, ganadores al fin y al cabo que es bueno, que es bueno que haya todavía en el fútbol mexicano ese tipo de entrenadores que pueden dejar mucho y que pueden seguir aportando mucho al nivel futbolístico de la Liga de México, en este caso ahora Rayados y Tigres.